Nuestros soldados del ejército, marina y fuerza aérea, luchan por un solo ideal, alcanzar la victoria, defendiendo con su vida el territorio nacional, presencia que resguarda la paz mundial, profesionalismo que refleja la integración de nuestra fuerza armada, promoviendo el desarrollo y el bienestar de todos los peruanos, participando en las labores de rescate y ayuda en las zonas de emergencia, hombres que luchan por la pacificación del país en las zonas más alejadas, porque el corazón del Perú late en cada uno de nuestros soldados, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, La victoria está en nuestras manos.